Hola chicas y chicos, les recuerdo que tengo un canal de reseñas, les dejo en la descripción el enlace por si se animan a seguirme. Ahora sí, vamos, Scarlett capítulo 25. Scarlett soñó que una ventisca había cubierto toda Europa con un manto de metro y medio de nieve. Volvía a ser una niña y bajaba la escalera y se encontraba su abuela arrodillada delante de una estufa de leña. Creí que había encontrado a alguien con quien enviarte, dijo la mujer. Pero, con esta nieve no vendrán. Supongo que ahora tendré que esperar hasta la primavera para librarme de ti. Su abuela atizó el fuego. Las chispas volaron hasta los ojos de Scarlett. Empezaron a escocerle y se despertó con las mejillas húmedas y los dedos helados. Durante un buen rato no supo discernir qué formaba parte del sueño y qué de sus recuerdos. Nieve, pero no tanta nieve. Su abuela deseando enviarla lejos, pero no cuando era una niña. De adolescente, con 13 años. Había sido en enero o más avanzado del invierno. Trató de juntar las piezas de aquellos recuerdos que parecían derretirse. La habían mandado fuera a ordeñar la vaca. Una tarea que odiaba y tenía las manos tan entumecidas que temía apretar las ubres con demasiada fuerza. ¿Por qué no había ido al colegio ese día? ¿Era fin de semana? ¿Vacaciones? Ah, claro. Había ido a visitar a su padre y había vuelto el día anterior. Se suponía que debía quedarse con él todo un mes, pero no lo había soportado. Las borracheras. El regreso a casa a tantas de la noche. Scarlett había cogido el tren de vuelta a la granja sin decírselo a nadie y había sorprendido a su abuela con su llegada. Aunque ésta, en lugar de alegrarse de verla, se había enfadado con ella por no haberle enviado una con para decirle lo que ocurría. Habían discutido. Scarlett seguía enfadada con ella mientras ordeñaba a la vaca, con los dedos helados. Había sido la última vez que se había subido al tren de levitación magnética. La última vez que había visto a su padre. Recordaba haberse dado prisa en sus tareas. Desesperaba por terminarlas cuanto antes y así poder entrar y calentarse. No fue hasta que volvía rápidamente a la casa cuando descubrió el levitador frente a la entrada. Había visto a muchos cuando vivía en la ciudad, pero no eran corrientes en el campo, donde los granjeros preferían naves más grandes y rápidas. Scarlett entró por la puerta de atrás sin hacer ruido y oyó las voces amortiguadas de su abuela. Iré a un hombre en la cocina. Rodeó la escalera poco a poco caminando de puntillas sobre las baldosas de terracota. No puedo ni llegar a imaginar la carga que la niña ha supuesto para ti todos estos años, dijo el hombre, que tenía un acento oriental. Scarlett frunció el seño sintiendo el calor de la cocina en las mejillas cuando echó un vistazo a través de la puerta entornada. El hombre tenía el pelo negro y sedoso, y la cara alargada. Scarlett no lo había visto nunca. No me ha dado tantos problemas como esperaba, contestó su abuela, a quien no alcanzaba a ver. Casi le he cogido cariño. Después de todos estos años, aunque debo decir que me alegraré cuando se vaya. Inicia el pánico cada vez que pasa por aquí una nave desconocida. A Scarlett se le hizo un nodo en la garganta. Dijiste que estará lista para irse en una semana, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Eso parece creer Logan. Lo único que faltaba era tu dispositivo, así que, si todo va bien, podría ser incluso antes. De todos modos, tendrás que ser paciente con ella. Estará bastante débil y muy desorientada. Es comprensible. No puedo ni imaginar lo que debe suponer para ella. Scarlett se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. ¿Está listo su alojamiento? Sí, lo tenemos todo previsto. A nosotros también nos va a costar acostumbrarnos. Pero estoy convencido de que todo irá como la seda en cuanto esté instalada. Tengo dos hijas más o menos de su misma edad, de 12 y 9 años. Estoy seguro de que se llevarán bien. Y yo, por mi parte, la trataré como si fuera una más de la familia. ¿Y qué me dices de Madame Ling? ¿Está preparada? ¿Preparada? El hombre ahogó una risita, aunque resultó un tanto forzada e incómoda. Se quedó aposmada cuando le planteé la idea de adoptar a una tercera niña. Pero es una buena madre. Siento que no haya podido acompañarme. Pero no quería llamar demasiado la atención sobre este viaje. Por descontado, no sabe lo de la chica. No, todo. Scarlett debió de hacer algún tipo de ruido porque el hombre se volvió de pronto y la vio. Se puso tenso. Las patas de la silla de su abuela chirriaron al arrastrarlas por el suelo. Y la puerta se abrió de par en par. Estaba furiosa, igual que Scarlett. Scarlett, ¿qué haces escuchando conversaciones ajenas? Ve a tu habitación. Scarlett sintió deseos de chillar, de patalear. De decirle que no podía deshacerse de ella como si no valiera nada. Otra vez, no. Pero las palabras se le quedaron trabadas en la garganta. De modo que hizo lo que le habían ordenado. Subió los escalones pisando con fuerza y entró en su habitación. Antes de que su abuela viera que lloraba. No fue solo darse cuenta de que no la querían. O de que podían entregarla como si nada al primer extraño que pasara por allí. Fue que, tras seis largos años, por fin había empezado a sentirse en casa. A creer que quizás su abuela la querría. Más de lo que lo había hecho su madre. Más que su padre. Había empezado a creer que las dos formaban un equipo. Tras aquella mañana, el miedo la acompañó a todas horas durante una semana. Dos semanas. Un mes. Sin embargo, el hombre no fue nunca a buscarla. Y su abuela y ella no volvieron a hablar del tema. Scarlett. El suave tirón del brazo del lobo alrededor de su cintura arrastró a Scarlett de vuelta al presente. Al vagón que perdía velocidad. Estaba ovillada como un niño, con la espalda pegada al pecho del lobo. Aunque tenía los ojos cerrados y varias lágrimas calientes, se le habían escapado y le caían de la sien tras resbalar por la nariz. Se la secó rápidamente. Lobo se movió y se incorporó detrás de ella. Scarlett insistió con tono nervioso. He tenido una pesadilla. Contestó al fin. No quería que creyera que las lágrimas tenían algo que ver con él. Notó que se detenían y se tumbó de espaldas. Por la oscuridad en que se sumía el vagón, todavía debía de ser de noche. Pero el resplandor antinatural de las luces de neón de la ciudad se proyectaba sobre las jaulas que había junto a la puerta, bañando las cajas apiladas de tonalidades rosadas y verdes. He recordado algo, susurró. Creo que podría estar relacionado con la princesa. Lobo se puso tenso. Recuerdo que mi abuela mencionó a un tal Logan, aunque se suponía que yo no debía oírlo. Estaba escuchando hurtadillas y había otro hombre. Le contó la historia lo mejor que pudo, recomponiendo las piezas de aquel puzzle antes de que el recuerdo volviera a desvanecerse. Cuando acabó, se quedó acostada. En silencio, atenta al silbido del viento que azotaba los vagones. Tenía el costado dolorido de dormir sobre un duro contenedor. Sin embargo, en vez de parecer aliviado o espenazado, Lobo se la quedó mirando con cara de espanto. Eso es lo que están buscando, ¿verdad? Me refiero a que debían de estar hablando de la princesa. No sé dónde estaba, ni quién cuidaba de ella. Nunca llegué a verla. Durante todos estos años, siempre he creído que era de mí de quien quería deshacerse. Y ahora, después de lo que me has dicho de Logan Tanner y mi abuela y la princesa Selene, Lobo se apartó de ella. Se incorporó y recogió las piernas contra el pecho, con la mirada perdida sobre las pilas de cajas que los rodeaban. Ese hombre tenía acento extranjero. Creo que era de la comunidad oriental. Scarlett se sentó junto a él y se retiró el pelo a un lado. Y estoy bastante segura de que mi abuela llamó a su mujer, Madame Lynn. No sé si es un nombre muy corriente, pero reconocería al tipo si volviera a verlo. Estoy segura. No digas eso. Lobo se tapó las orejas con las manos. No lo he oído. Scarlett parpadeó sorprendida ante su reacción. Lobo le bajó las manos. Eso es bueno, ¿no? Tienen información y yo tengo información. Podemos negociar a cambio de mi abuela. No es eso. No vayas. Su mirada la atrapó en la oscuridad. El pelo alborotado, las tenues cicatrices. Lobo enrolló uno de sus risos alrededor de los dedos. No vayas a buscar a tu abuela. Un destello de luz anaranjada se coló por la puerta y se extinguió al instante. Tengo que hacerlo. No, Scarlett. No tienes que hacerlo. Le cogió la mano y la envolvió entre las suyas. No puedes hacer nada por ella. Si vas, lo único que conseguirás es poner tu vida en peligro. ¿Querría eso tu abuela? Scarlett retiró la mano con prusquedad. Podemos huir, insistió Lobo. Sus dedos buscaron el contacto con desesperación, aferrándose a los bolsillos de Scarlett. Desapareceremos en el bosque. Iremos a África o a la comunidad. Nunca nos encontrarán. Sobreviviremos. Yo puedo mantenerte a salvo. Scarlett, puedo protegerte. ¿De qué estás hablando? Si anoche mismo me dijiste que la única posibilidad que teníamos de salvar a mi abuela era dándoles alguna información, lo que fuera. Y tengo esa información. Creía que era eso lo que querías. Tal vez, contestó Lobo. Quizás si tuvieras un nombre completo, una dirección, algo específico, pero un apellido, un país, un país enorme y una descripción. Scarlett. Si les dices eso, lo único que harán es retenerte como prisionera con la esperanza de que puedas identificar a ese hombre. Scarlett se subió a la cremallera y se quedó mirándolo, desconcertada al ver lo alterado que parecía por momentos. Vale, dijo al fin. Entonces me ofreceré a cambio de mi abuela. Lobo se echó hacia atrás, sacudiendo la cabeza, pero Scarlett no pensaba dar su brazo a torcerla. Iremos juntos. Lobo se interrumpió, pero no hubo más lágrimas. Estaba completamente decidida. Hasta que... ¿Y si ya está muerta Scarlett? El terror se instaló en su estómago, ante las palabras que se había negado a pronunciar por miedo de que se hicieran realidad. El tren seguía perdiendo velocidad y Scarlett distinguió el jaleo frenético de la ciudad. Levitadores, teleredes y zumbadores que advertían de la peligrosidad de las vías. Estaban en plena noche, pero la ciudad nunca dormía. ¿Eso crees? Le tembló la voz. Scarlett creyó que el corazón se le salía del pecho, mientras esperaba la respuesta. ¿Crees que la han matado? Cada segundo que pasaba se enroscaba alrededor del cuello de Scarlett, estrangulándola, hasta que se convenció de que lo único que saldría de los labios del lobo sería un sí. Sí, sí estaba muerta, sí, la había perdido para siempre, la habían matado, esos monstruos la habían matado. Scarlett apoyó las manos en el contenedor, con fuerza, como si quisiera atravesar el plástico. Dilo. No, musitó Lobo con los hombros caídos. No, no creo que la hayan matado, todavía no. Scarlett se estremeció aliviada. Se tapó la cara con ambas manos, mareada ante aquel torbellino de emociones. Gracias a las estrellas, susurró. Gracias a ti. No me des las gracias por decirte la verdad. Cuando habría sido más misericordioso mentirte, contestó él con sequedad. Misericordioso. Decirme que está muerta. Romperme el corazón. Hacerte creer que estaba muerta habría sido mi única oportunidad de convencerte de que no la buscaras. Ambos lo sabemos. Tendría que haberte mentido. El zumbido de las vías se intensificó cuando el tren empezó a entrar en una estación. Voces. Traqueteos metálicos. Silbidos de maquinaria. No es decisión tuya. Les petó. Buscó el portavisor y comprobó dónde estaban. Habían llegado a París. Tengo que ir a por ella, pero no es necesario que vengas conmigo. Scarlett. No. Escúchame bien. Te agradezco tu ayuda y que me hayas acompañado hasta aquí. Pero puedo seguir sola. Solo dime a dónde tengo que ir y encontraré el camino. Puede que no te lo diga. Scarlett se metió el visor en el bolsillo sintiendo que las mejillas se le encendían de rabia. Sin embargo, al toparse con la mirada del lobo no vio obstinación, sino pánico. Y volvía a abrir y cerrar los dedos, una y otra vez. Scarlett olvidó el resentimiento que había empezado a anidar en ella. Se acercó al lobo y le cogió la cara entre las manos. Él dio un respingo, pero no se apartó. ¿Querrán esta información, verdad? Lobo permaneció inmutable. Me ofreceré a cambio de mi abuela. Granmer y tú iréis a un sitio seguro. Cuidaréis el uno del otro. Y cuando me suelten, iré a buscaros. No pueden retenerme para siempre. Sonrió con toda la ternura de la que fue capaz y esperó a que el lobo respondiera del mismo modo. Al ver que no era así, le acarició las mejillas con los pulgares y lo besó. A pesar de que el lobo la trajo hacia sí al instante, no dijo que el beso se prolongara. Nada nos garantiza que vayan a soltarte. Cuando hayan acabado contigo, podrían matarte. Vas a sacrificar tu vida por la suya. Tengo que correr el riesgo. El trece detuvo suavemente y descendió sobre las vías. La mirada del lobo se entristeció. Lo sé. Harás lo que tengas que hacer. Le apartó las manos de los hombros y la besó con dulzura en la muñeca, donde el pulso latía bajo la piel. Igual que yo.